Música 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 ¿Cómo te llamas? Música Música Decime cómo te llamas Música 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 Hoy emprendemos el regreso a la Argentina Van a ingresar por Brasil A partir de ahora te vas a llamar Ernesto ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol? Ernesto Es mejor no falar sobre fútbol No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito Que se llama Ernesto Y vino a vivir en nuestro barrio Compañero Pedro, entregó armas, cargador completo Compañero Marcos Presente A partir de este momento y hasta que termine la reunión La casa y el grupo con amizor Abuela Abuela Hola Me llamo Ernesto Yo María Si, yo se ¿Cómo supiste que papá Que te gustaba? ¿Te pasa algo acá en la panza? Como algo diferente La situación del país, ¿no es cierto? Está, nada, yo no entiendo Por qué volvieron en este momento justamente al país Llega, llega, va, llega ¿Con quién hablabas? ¡Contesta Juan! ¿Con quién hablabas? No hay nada en el mundo mejor que las minas ¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil ¿Te conoces? No No hay nada en el mundo mejor que las minas No hay nada en el mundo mejor que las minas No hay nada en el mundo mejor que las minas No hay nada en el mundo mejor que las minas No hay nada en el mundo mejor que las minas No hay nada en el mundo mejor que las minas Sigue vivo, aprendido Esa infancia clandestina Para vos Quiero tomar un bof para siempre Me lo prometes Con toda mi alma Con toda mi alma